El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido en Salamanca a la clausura del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018. El acto, que ha clausurado la presidenta de Universia y de Banco Santander, Ana Botín, ha contado también con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades. El encuentro, que ha coincidido con el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, ha reunido durante dos días a 600 rectores de 26 países, que representan a 10 millones de estudiantes de universidades de todo el mundo. Sobre la mesa, grandes cuestiones como qué aportará la sociedad de la universidad del futuro o cómo formará a los ciudadanos del próximo siglo. Bajo el lema Universidad, Sociedad y Futuro, durante estas dos jornadas, la comunidad universitaria ha debatido en torno a tres grandes ejes. La influencia de la digitalización en la educación superior, el futuro de la investigación y la contribución de la universidad a la sociedad. Las principales conclusiones y propuestas se han recogido en la denominada Declaración de Salamanca, un documento solemne y emotivo que aspira a ser un modelo para la universidad del futuro y que incide en la importancia de defender la educación por encima de todo. Según la declaración, los cambios demográficos y la preparación para un mercado laboral más complejo son algunos de los nuevos roles de la sociedad del conocimiento. Este cuarto encuentro internacional de rectores universidad en Salamanca da continuidad al realizado en Río de Janeiro en 2014 en la Ciudad Mexicana de Guadalajara en 2010 y al primero celebrado en Sevilla en 2005. La próxima cita será en Buenos Aires en 2023.